bueno pues amigos entonces así comenzamos con otro vídeo más allí para ustedes siempre diciéndoles lo mejor miren aquí andamos en este hermoso lugar y pues sólo la naturaleza es la hermosísima y aquí tenemos mariposas pero en la cámara pero vamos dinar el primer tiro lo que soleamos o no yo no me acuerdo pero tira pues a ver a ver cómo te va dylan a ver si tenés suerte o no tener suerte vamos a ir a ver a dylan se ve el pozo nunca pensé que le iba a tirar el cabalito dale dale eso es tila ya no te veo ni dylan a que tila fue un tiro perfecto esa cara no sé si agarraste algo bien ahí traes cae dylan ahí está de verdad ahí está de la casa sacudirlos qué suerte de este tipo de pero que traigo dos ahí está dos que cae tres no abre dylan echalo dylan este es un pilero va si este es un pilero este es un pacho este es un pacho un chica cuatro agarraste dale para agarrarlo yo pensé que este es a viajar tiene suerte dylan este es un camarón siempre me ganas a pescar el último el otro tiro allí el otro tiro allí allí es dylan dylan eso dylan puede dylan mira allá allá se ve allá se ve viste ves como se mira allá el pozo sí vamos a ver si puedes creo que te va a tocar hasta meterte va seguro que no seguro que de ahí la se ha llegado viste que no no prensila siempre metete o ya estuvo o ya estuvo no más que desperdiciaste este tiro ya bueno vamos vamos a tirar los otros después le tiras a este cuando vengamos pero en otra vez métate oye que no está fácil aquí no está el río ancho hay muchas trabas tienes que tirar los cabalitos donde es ok aquí no es como allá que allá te daba gusto vos porque es ancho ya vamos a ir a probar allá a ver tal vez allá hay vamos a tirar el otro allá 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 ahí te tenés ahí si te tenés que meter y no lo mismo vas a hacer ajá aquí sabe ya se ve ya lo vio métase porque deje la llena mejor otra vez aparte detrás porque allí no se le deslizó más 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 porque usted ahí la va a tirar hasta los palitos y tiene que tirarla hasta adelante como puede haber una jaiba no be no hay jaiba como aquí que van a haber jaiba por eso le digo yo que aquí no va a poder pescar así breve vamos a ver si no pues ya no va a pescar bien 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 jale la ahí vas aprendiendo mira mira eso jale la ya con cuidado con cuidado con cuidado ay que puño trae mira que suerte la tuya que me dejo que 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 suerte me dejo me dejo que suerte de de verdad qué suerte viva ¿vos cuantos agarraste? no, di un poquito tenes, te voy a ayudar a echarlo mirad este gran pirrero si, chalo, chalo uno mejor que montón me cayó también más a los duros de la ola la verdad es que si que no son más me cayó miren, son pileros ya de uno estaba en este palito ya no hay más ya los sacudiste tú si entonces le vamos a echar pozo dame el ajín eso es suerte dame la ajín me lo puedo dar me lo traes si alistate para el otro tiro alistate alistate qué suerte este cifotillo me admiraste me quito la ajina o sea, te admiro más bien me quito la ajina si y ese está más fácil para que lo tiras ¿por qué decir? te voy a decir dale, tete ahí 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 ahí, enfrente espérate, espérate más, más allá así po porque usted no la va a hacer llegar más no tenga miedo va, ahí dale extiendala eso eso aquí la carita delita aquí delita eso dale, dale 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 bien llevas no igual pero llevas dale, dale sacudilos no, no hasta ahí bien hombre aquí ayuda solo uno hasta aquí dilo no a todo otro no hay no hay pero bien agarraste todo pa la tiraste no la tiraste bien porque mirale hay miedo ok ¿y el topo para eso, mamá? si tranquilo no se aflija ay, qué pato no, hombre ya no hay con papa cuál es la aflicción allá se ve mirar por sol allá ahí ponen un ceboladito negro ahí ahí ¿de aquí? sí una media luna pero ya dale casi le cayó se trabó se trabó tres mira mira traelos ahí traes o no traes no los palos bien traes uno es que sea mira que tal no dos 3 3 son 3 que onda? que onda seco que onda seco son todos y la van a estar ahorita si bueno pues amigos va a tirar estos tiros porque viven como que no les da pulso porque algo feguito para tirar es que me daba mi nervio porque estaba muy seco miren ya hay monton miren cuanto agarraste igual que yo en el de este tiro va? terminamos miren amigos miren que chulupada no mas miren miren ahi esta esta solo de puro pilero no mas miren miren pilero esta grande este pilero un pacho miren 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 la gallina donde esta? alla venite porque no ves que allí me spin? después la para atrás no ves que me spiné? miren voy como la bandera de Barazila de Estendiste va Papa si pero dos 3 pero 2, como así pero 2 porque solo había 2 vaya, pero mira 3 3 son 2 vamos a tirar va a ser apenas solo 1 va papá propia las atarraditas va, propia estaba listo para el mal tirito va si que limpe de ahí vaya, bienvenido la otra de la verde la otra de la el hirrojo salga mañana va, está bueno la otra de la azul va, gracias bueno la otra de la atarraya la que lleva la que le enseñaste de primero a saber que vaya el pulso va papá si y nos vamos amigos bueno pues a ti nos venimos a divertir un rato aquí con Dylan va Dylan si apulaste porque tiene 2 de carga ya si ya lo último ajá ahorita lo va a sacar un buen puño bueno amigos así nos vamos a ir lleno entonces gracias a los que estuvieron presentes viene con este montón de pileros lástima que la carga como dice Dylan se acabó una tiene de carga una y ahorita se apaga saludos amigos para todos bendiciones compartan el video suscríbase al canal si le gustó de ver el video viene y así nos vamos gracias por estar saludos para todos bendiciones aquí mijo para abajo vámonos la corto si